No soy testigo de poder ver tú, por el milagro que la he hecho en mí Yo estaba haciendo más ahora veo la luz, la luz divina que me dio Jesús No, no, nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me ha desamparado Yo soy testigo de poder ver tú, por el milagro que la he hecho en mí Yo estaba haciendo más ahora veo la luz, la luz divina que me dio Jesús No, no, nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me ha desamparado